¿Cómo has visto el encuentro? ¿Tú que lo viste de muy cerca? ¿Qué opinión tienes? Sí, no, yo, mi punto de vista es que el balón me viene en el área chica, voy a tirar y le doy la mano. No hay más, penalti, claro, mi punto de vista, porque tendrán distintas opiniones, pero bueno, fue penalti y lo que te digo, partido también espeso, valorado también porque Gara T a última hora no puede jugar por el tema de la ficha, que no le dan en alta. También tenemos dos jugadores de la selección canaria que vienen cargados y un partido para olvidar y concentrarnos en el domingo. ¿Te ha costado encontrar hueco para correr por esa banda? Bueno. ¿Te lo han puesto fácil? No, tampoco he tenido muchas, dos o tres, entraba ya de revulsivo y hacer lo que se pudo. Suelta. Suelta.